La onda tropical número 11 y un sistema de baja presión afectarán a Nicaragua manteniendo las condiciones de lluvia para este fin de semana en el Caribe Central, zona central y el Pacífico del país. Asimismo, se esperan lluvias y tormentas eléctricas de acuerdo con el Observatorio de Fenómenos Naturales. La posibilidad es de lluvia durante este día viernes. A partir antes del mediodía tendremos lluvia en la zona del Caribe, en la región central al mediodía a 100 horas de la tarde y en horas de la tarde hacia en horas de la noche sobre la zona del Pacífico de Nicaragua. Mientras que para el de mañana sábado mantenemos la salida de la onda tropical número 11. Siempre tenemos el sistema de baja presión localizado al sureste de Nicaragua y aún se estarán generando algunas condiciones de lluvia. En la onda tropical número 12 se localiza en el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y la otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las posibilidades de lluvia mantendremos siempre en horas de la tarde, pero en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia la zona central y de la la zona central en horas de la tarde mantendremos algunas lluvias y de la tarde hacia el atardecer y parte de la noche hacia la zona del Pacífico. En cuanto a las temperaturas mínimas, éstas alcanzarán entre 19 y 28 grados Celsius en algunas zonas, mientras que las más cálidas se esperan para la región del Pacífico, siendo el domingo el día más caluroso. La Antillas Menores, este día domingo pocas posibilidades de precipitaciones, un día bastante soleado, muy caliente en toda la mayoría del territorio, unas chubascos y lluvias ligeras y las que se puedan estar presentando durante este día domingo. Pacífico 28.33, Región Central 24.31, Triángulos Mineros al Sur 24.31 y Caribe de 26 a 30 grados Celsius. Se espera una velocidad de viento promedio de 29 a 53 kilómetros por hora en el Pacífico, de 34 a 49 kilómetros por hora en la región central y de 37 a 41 kilómetros por hora en el Caribe. Ofena recomienda precaución debido a las descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían presentarse durante estos días. Yelkis Carrion, Voz TV